Comprar una casa es la primer meta que nuestros padres recomendaban hace algunas décadas. No dependías de un casero, eras dueño de tu propio espacio y contabas con un patrimonio para tu familia venidera. Pero en la actualidad muchas personas prefieren rentar ya que les da la flexibilidad para invertir en otras cosas. Pero realmente que es mejor, comprar o rentar. A menos de tener el costo total de tu casa para pagarla de contado, nos vemos en la necesidad de adquirir un crédito hipotecario. En este crédito existen los intereses y por otro lado tenemos el capital. El pagar intereses supone un incremento en el precio de la propiedad en comparación de haberlo pagado de contado. Aquí es donde se presenta una decisión importante. ¿Quieres pagar mes con mes una hipoteca o pagar mes con mes una renta? ¿Cuál es la diferencia? Las hipotecas están diseñadas de tal forma que durante los primeros 5 años se paga el 90% de los intereses. Pero después de esto, todo lo pagado irá directo a capital. Por otro lado, el monto de una renta es mucho menor que una hipoteca y la capacidad de ahorro es suficiente para poder juntar y comprar en un futuro. Supongamos que adquirimos un departamento que cuesta 2.5 millones de pesos y damos un enganche del 15%, o sea 375 mil pesos, dejando 2 millones 125 mil en crédito hipotecario. Para abril de 2018, la media de la tasa de interés en México es del 10% anual, Pagando alrededor de 17 mil 678 pesos al mes en una hipoteca 20 años, después de 5 años se habría pagado 1 millón 61 mil pesos de intereses, pero el capital sería únicamente de 74 mil pesos. Suponiendo que en el mismo periodo de tiempo rentas un departamento por 15 mil pesos al mes, a los 5 años habrías pagado 900 mil pesos en renta y ahorrado 274 mil 575 pesos. Esto quiere decir que sería hasta el mes número 198 o en el año 16 de una hipoteca de 20 años que tu patrimonio superaría lo que ahorrarías rentando. Es hasta este mes que el dinero que hemos invertido en renta sería más que el dinero que hemos pagado al banco en intereses. Ahora bien, después de estos años, las personas que decidieron pagar una hipoteca tendrán una propiedad a su nombre, mientras las que rentan seguirán sin contar con un bien inmueble. Adquirir una propiedad construye un patrimonio cuyo valor aumentará con el tiempo, además de tener total libertad de modificarlo a medida de tus propios gustos. En cualquiera de los casos, vivanuncios.com.mx es la mejor herramienta. Puedes encontrar tu casa, la información necesaria para evitar sorpresas y tomar la mejor decisión.